buenas buenas bienvenidos a otro vídeo de fuerza natural pan hoy vamos a hacer un ping pong de preguntas y respuestas sobre el uso y mantenimiento de la masa madre hemos recibido muchas preguntas en nuestro canal gracias por hacernos llegar las dudas y comentarios y sugerencias así que bueno vamos a reunir esa cantidad de preguntas vamos a tratar de responderlas de forma clara sencilla en este vídeo espero que les sirva y que les interese vamos ahí bueno y pregunta número 1 tengo acá mi machete basta con alimentar una vez por semana la masa madre si la guardo en la heladera cuando no voy a usarla para responder esta pregunta está bueno pensar a la masa madre como un músculo y que cuanto más ejercitado está ese músculo mejores panes nos va a lograr mejor fermentación mejor sabor y demás entonces si la usamos una vez por semana esa masa madre se va a pasar la mayor cantidad del tiempo en la heladera inactiva durmiendo entonces si este es su caso lo que yo recomiendo que hagan es luego de hacer pan refrescan la masa madre si y la dejan a temperatura ambiente un rato hasta que vean que empieza a fermentar cuando empieza a fermentar recién ahí la guardan en la heladera entonces en la heladera el proceso forma de fermentación continúa y se reduce su velocidad no se ralentiza iba a continuar quizás continúe durante dos o tres días si a la semana siguiente vamos a hacer de nuevo pan debemos retirar la masa madre de la heladera uno o dos días antes y volver a alimentar la por lo menos un día y por lo menos dos veces con harina y agua si lo que guardamos en la heladera es mucha cantidad cosa que no recomiendo pero si es mucho conviene descartar por lo menos la mitad de eso antes de refrescar la esa esas dos veces y volver a hacer el pan porque porque en el frío en la heladera la masa madre se acidifica y esa acidez va a parar luego al pan bueno segunda pregunta y relacionada cuando saco la masa madre de la nevera debo alimentarla enseguida y esto es depende si si estás muy apurado apurada para hacer el pan y si cuanto antes la alimentes antes va a fermentar antes va a revivir y la vamos a poder usar lo que yo sugiero es sacar la de la heladera y si inmediatamente no inmediatamente pero a la brevedad hacerle un refresco de harina y agua si hay mucha cantidad y la olemos y está muy ácida si podemos también probarla y para censar el grado de acidez descartamos un poco al compost harina y agua si está muy fría porque sale de la heladera y el clima nuestro ambiente es frío recomiendo utilizar agua tibia para alimentarla eso va a acelerar este proceso de revivir de la masa madre tercera pregunta apenas duplica su tamaño su volumen la masa madre puede usarla qué pasa si la uso cuando está bajita aún habiendo duplicado le da un sabor agrio bien para responder esta pregunta me gusta visualizar el ciclo de la masa madre de actividad como si fuese una campana de gauss que es una un matemático físico que bueno nada dibujo una campana y dijo que ciertas probabilidades sucedían con esa forma por él entonces nos tocan la puerta a quien será quien nos toca la puerta a quien será quien viene aquí la flaca pase pase venga sea parte del vídeo y comparta su experiencia como que no bueno entonces con esta imagen de la campana en la mente si esto lo que nos dice es lo siguiente el pico de actividad de la masa madre se va a dar cuando está en su punto más alto visualmente es cuando tiene su mayor volumen si luego empieza a decaer en volumen y también en potencialidad y en actividad para fermentar una masa de pan y también aumenta la acidez y bueno del otro lado de la campana si antes de llegar a ese pico también la masa madre está débil quizás no está tan ácida pero no va a llegar a fermentar nuestro pan entonces nosotros debemos utilizarla para fermentar la masa agregarla a nuestra masa de pan cuando se encuentra en el punto máximo de esa campana si o apenas antes o apenas después si hay un rango de tolerancia ahí pero no ni muy abajo en cualquiera de los extremos eso haría que nuestro pan no fermente de manera correcta y que la masa madre se haya significado bastante con lo cual estaría agregando acidez en exceso a nuestro pan bueno vamos a la siguiente pregunta esta se torna un toque un toque más interesante porque habla sobre predecir cómo puedo predecir o prever cuando va a estar activa y lista mi masa madre bueno no hacemos futurología con lo cual no lo podemos predecir absolutamente pero tenemos que observar tenemos que volver a vincularnos y a relacionarnos con las cosas con la masa madre y observar cómo se comporta cada masa madre es distinta cada masa madre es un mundo porque está hecha con harinas distintas no es la misma esta más madre que la de ustedes ni esta que esta es de centeno ya tienen distintos tiempos reaccionan distinto esta la uso más que esta entonces esta masa madre va a demorar mucho más en fermentar y en llegar a un estadio óptimo que ésta que la uso casi día por medio cada dos días entonces simplemente observando cómo se comporta nuestra masa madre estando presentes e ir entendiendo cómo se comporta básicamente esa es la única forma de prever en qué momento va a estar en óptimas condiciones a veces lo que podemos hacer es favorecer a que vaya más rápido o más lento pero eso es sólo lo que podemos nosotros desde como como panaderos desde fuera de la masa e incidir en ella si si el alimento con más agua va a fermentar más rápido si le agrego harina integral va a fermentar más rápido si si la pongo en un lugar cálido va a fermentar más rápido si la harina el agua perdón que uso es tibia va a fermentar más rápido y si quiero todo lo contrario bueno usaré todo lo contrario en cuanto a estos elementos esa es la forma de preverlo bueno hay una otra pregunta relacionada con la anterior dice cómo me organizo para hacer el pan de mañana temprano claro el proceso es largo entonces está bueno si nos levantamos temprano lo comenzamos si nos vamos o hacemos nuestra actividad diaria y luego al regresar a la tarde o a la noche lo podemos terminar finalizar entonces o mismo hornear entonces tendríamos pan pronto al día siguiente o a la noche esto es esta buena la pregunta requiere probar y requiere entrenamiento yo para levantarme si despertarme 7 de la mañana 6 y media de la mañana y empezar a hacer el pan tengo que haber alimentado la masa madre a la noche y levantarme y que la masa madre esté en su punto óptimo para usar puede estar pasadita apenas no pero no tiene que estar bien entonces si yo me voy a dormir a las 8 de la noche muy temprano pero de 8 a 7 hay muchas horas entonces ahí tengo que empezar a jugar con la temperatura ambiente o como la alimento si la en vez de hacerla muy líquida la alimento con poca agua entonces eso es una masa madre más sólida que va a demorar más en fermentar no uso harina integral entonces va a demorar más en fermentar puedo ponerlo en un lugar fresco de la casa entonces también demora más en fermentar ahora si yo me acuesto tarde y tengo seis horas nada más duermo seis horas entonces necesito que en seis horas la masa madre esté activa tengo que ver cómo hago si si la dejo con agua tibia en un recipiente tipo baño maría pero sin fuego no con agua tibia nada más para alentar esa primera fermentación luego el agua se enfría y luego la masa ya arranca a fermentar y el agua esa ya no le impacta bueno hay que encontrar ese timing esa forma luego bueno hacemos el proceso de la panificación si durante la mañana guardamos la masa en la heladera y nos vamos a hacer nuestras actividades cotidianas retornamos a la tarde y a la noche y podemos quitar la masa de la heladera terminar de hacer lo que tengamos que hacer si la dejamos ya pronta hornearla y si no hacer el formado final volver a meter en la heladera para hornear la recién al día siguiente seguimos con preguntas sobre la organización no y acá una consulta dice puedo empezar mi masa madre perdón puedo empezar mi masa de pan de noche dejarla a fermentar durante toda la noche y continuarla a la mañana si podemos y depende si arrancamos a la noche y estamos en una época donde hace mucho calor la podemos dejar que repose durante toda la noche pero tiene que ser en la nevera si estamos en invierno y hace frío podríamos dejar la temperatura ambiente que si hacen 14 15 grados o menos no va a alentar la fermentación de la masa entonces eso por un lado si por otro lado si la voy a continuar a la mañana yo la saco de la heladera debemos dejarla reposar un tiempo porque en la heladera la masa se endurece además de que se enfría entonces para manipularla tenemos dejarla descansar a temperatura ambiente bastante tiempo una hora quizás dos hasta que la masa se entibia y nos permite por ejemplo seguir plegando la o hacer el formado final entonces todo este tiempo la masa continúa fermentando o retoma esa fermentación entonces tenemos que tener cuidado ahí de que no se nos pase de fermentación entonces mi consejo es si voy a empezar una masa a la noche para continuar la mañana lo que tengo que hacer es guardarla en la heladera a la noche cuando todavía no haya empezado a fermentar si mezclo harina y agua agua la autólisis con la masa madre y hago un pliegue y la guardo en la heladera y me olvido hasta el día siguiente que la saco espero que se entibió nuevamente y vuelvo a continuar con los pliegues siempre prestando atención a la temperatura y si vemos que la masa empieza a fermentar demasiado heladera bueno para todas estas preguntas y todas las respuestas pueden también ir a ver el vídeo del pan 100% integral si les voy a dejar acá el link donde explico en la primera parte una parte toda teórica donde explico cómo inciden distintos factores en la fermentación del pan que es muy importante tenerlos en cuenta tenerlos en cuenta cuando hacemos un pan 100% integral por todo lo que explico ahí y un poco con lo que dijimos en estas respuestas para cerrar lo que podemos pensar es que las masas madres son músculos que hay que entrenarlos cuanto más lo entrenamos más nos va a más y mejor va a fermentar nuestro pan entonces como lo entreno alimentando la solo alimentando la no alimentando la usándola y volviéndola a alimentar porque si yo agrego siempre harina y agua a la misma masa quedan residuos de esa fermentación y la masa se empieza a acidificar entonces hay que usarla o sea hay que sacarle parte de la masa cuando no estamos haciendo pan debemos retirarla debemos descartar un poco por eso es el descarte hay que sacar un poco para renovar el el cultivo vamos a hacer en otro momento un vídeo 2 donde vemos que podemos hacer con eso que descartamos de la masa madre y en vez de tirarlo en vez de compostarlo se pueden hacer algunas preparaciones y bueno entonces si yo si yo entreno mucho sí porque voy a correr una carrera entonces debo entrenar y seguramente llegue a la meta y llegue en buenas condiciones entonces debo entrenar si yo quiero fermentar un pan y que quede bueno buena amiga y un buen sabor necesito que la masa madre esté activa como logro eso alimentando la refrescando la sacando parte de esa masa madre antigua eso es todo así que bueno espero que les haya interesado les haya servido algunas de estas respuestas me pueden escribir en los comentarios que les pareció si hay algunas dudas o si algo no quedó claro podemos resolverlos juntos les mando un abrazo y hasta el próximo vídeo de fuerza natural pan